Caita, carga, canga, tianga, comer, yura, traga, napa, naranjitas, gol, gemana, falta, napa, familia, tía, púan, huescas, gas, cachango, zapadilla, no ga puricuni, da guaguayras, no ga jabuni, ari akawasi chaipi, no ga diakuni, tinguna, ama yakikucho, abehira ayakucho, yahtapi, no ga kausakuni, yahtapi, no ga wanyupusak, mile zunasuang, no ga kutimusak, tukuy tiempo, no ga topishani, ahina kusizgakashani, intihina yoksishani, para hina chayamuni, no ga yaktai manda, askatamunakuni. Estoy hambriento de saber, a ustedes no les interesa, nutrir la cabeza, para hallar la explicación del fin. Estoy hablando de ese planeta de letras, que incorporaban ideas, sobre mantos matiz, atizo el fuego, soy un genio en el medio, el contenido eterniza, nuestra línea de tiempo, entiendo que soy yo, es mi pluma y mi cuaderno, y te juro, no descansarás, te impregnar tu cerebro. Revolución, y creen que hablo de política, revolución es cambiar los ejes de las teorías, poner las pies arriba, aun así verlas caminar, y degollar las doctrinas que nos lanzan de la cima. En conclusión, solo voy recordando quien era, un escritor de piedra, viendo como el viento tiembla, al ver poner los pies sobre la tierra, y recordarles al imperio que ha nacido el nuevo César. Invadiendo territorio, vete negro, hoy es su velorio, se respira solo rap notorio, químicos recién salidos del laboratorio, la mente nazi, todos malos hábitos, delincuentes nacidos. Yo no me mido, no me tomo respiro, escupiendo fluido, el tiro viene seguido, recuerda que toda vuelta tiene su giro, sus líricas de hace pan, las mías son fluidos, mientras sepan, así van, como ves, soy el vans, tengo a mis perras de fans, bailando como si fuera un table dance, un paso para atrás y 420 para adelante, soy un apache, pasando la pipa de la paz, que me importan los demás, ando respirando y nada más. Sí, aquí les llega el poeta, un maníaco callejero, como siempre yo, ando cifando patos de la calle, como siempre, se presentando, mi onda comenzó de cero, pero nadie tumba a estos aperos, porque muchos son débiles, y yo soy de acero, si muchos en este pedo quieren ganar una batalla, pero no pierdo la guerra, si de eso se trata, este zap, lo saco como serenata, si te crees más cabrón y no te das cuenta que eres una simple rata, tal vez yo lo haga un poco lento, pero soy loco y violento, porque estoy siempre bien activo con mi hip hop narrativo, porque siempre ando positivo y nunca negativo, esto es así, lírica de calle. Momentos vividos se quedan en recuerdos, recuerdos que se cuerda, solo si estás cuerdo, para que normal, o para que ser cerdo, prefiero relajarme fluyendo en mi cuaderno, hagas un aerosol y aplasmar mis pensamientos, para que mezclar tu mierda al movimiento, tan solo cuatro elementos, no se crean gangsters, pistilleros ni maleantes, como en la vida hay que seguir para adelante, seguir la sensación de un beat en el parlante, y sentir la adrenalina con pintura mate, y sentir como late, como late, con un seco se comparte, RR179 para darte. ¡Gracias! ¡Gracias!